Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta conversación, la presentación del consultorio jurídico, en el que muchos de los presentes están involucrados. Me presento primero que nada, yo soy Pablo Casal, soy docente del Instituto de Psicología Clínica. Voy a estar presentando a algunos de los distintos oradores. Me parece importante también remarcar que esta es una actividad que se enmarca dentro de los 15 años del SICPE, del Centro de Investigación en Psicología, que nos recibe hoy en su casa, y también dentro de lo que son las actividades preparatorias para las quintas jornadas del Instituto de Psicología Clínica que se van a dar en este año, en el mes de noviembre. Entonces me parece importante también recordar que es en este marco que se empiezan a dar estos acercamientos, discusiones a diversas temáticas que tienen que ver. Nosotros convocamos de la psicología, pero en el día de hoy en particular tenemos el agrado de tener justamente representantes de otras disciplinas para poder realizar un diálogo un poco más rico y ver qué podemos construir en este espacio. Así que, sin dar más vueltas, en realidad me interesa presentar primero a los oradores, Daniel Lapitz, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho del UDELAR, docente adjunto grado 3, integrante del curso Práctica Profesional 3, conocida como consultorio jurídico, encargado del dispositivo del consultorio jurídico de Cerro desde el año 2018. También es docente de la asignatura clínica de vivienda en la formación de grado de Facultad de Derecho desde el año 2020. Se destaca por su trayectoria y notoria competencia en temas relacionados a derechos de INIES y adolescencia. Por otro lado, va a estar hablando más adelante Adriana da Silva Vianessi, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República, magíster en Trabajo Social también de Derecho del UDELAR, profesora de grado 2 del Departamento de Trabajo Social, docente del proyecto integral Sujetos Colectivos y Organización Popular, nivel 2, y de la asignatura Trabajo Social 1 de la licenciatura en Trabajo Social. Su tesis de maestría, Un Pueblo al Oeste, trayectorias de dignidad y lucha colectiva, justamente presenta una investigación subhistórica en el barrio Cerro sobre las formas de lucha y resistencia que adquieren las organizaciones populares frente a las condiciones estructurales de capitalismo tardío en asentamientos irregulares. Recoge los enormes desafíos de esta conyectura implica para los sujetos colectivos populares, así como para el vínculo que se establece entre estos y el trabajo social. A nivel profesional, desde el año 2007, trabaja en la Intendencia de Montevideo acompañando procesos de descentralización de la asistencia. Durante 11 años se desempeñó como parte del equipo social del Centro Comunal 17, municipio A, y a partir del año 2018, en el Centro Comunal 13, municipio G. Actualmente supervisa a los estudiantes de grado de Trabajo Social que integran el consultorio jurídico del Cerro. Por otra parte, tenemos a Martín Villaverde, psicólogo egresado del UDELAR, maestrando en enseñanza universitaria por la CCE UDELAR, docente grado 1 de Facultad de Psicología, UDELAR desde el 2014, integrante del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, docente de la práctica APEX Interdisciplina Cerro, y referente por Facultad de Psicología del Consultorio Jurídico desde el año 2021. Y por último, tenemos a Joel Mezano, psicólogo egresado de UDELAR, maestrando en Psicología Clínica, integrante desde el año 2021 del dispositivo de consulta psicológica en el Consultorio Jurídico del Cerro. Actualmente desarrolla su tesis de investigación sobre este tema, la intervención psicológica en la consulta jurídica, donde intenta revelar las tareas del consultorio jurídico, dando visibilidad a la pertinencia de las mismas, poniendo énfasis en la potencialidad del trabajo interdisciplinario, y la valoración integral de los sujetos que se acercan al consultorio, desde una mirada de los aportes que hace la psicología en este espacio. Entonces, parece que todos los que van a presentar aquí están más que calificados para hablar sobre la temática que nos convoca. Incluso va a haber también algunos diversos estudiantes que realizan prácticas en el espacio de consultorio jurídico, que también vamos a presentar más adelante, pero bueno, sin más preméritos. Entonces, comenzamos. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto tenerla acá y que nos hayan acompañado. Bueno, a mí me toca la introducción, un poco la historia, que a mí me emociona y me enorgullece, pero lo único que hice yo en realidad fue no tener miedo y caminar unas cuadras que separan la Facultad de Derecho y la de Trabajo Social y la Facultad de Derecho y Psicología. Y hubo otras más que también fui, pero no tuve tanto suerte. Ese fue, creo que, el gran mérito que tuve, animarme a caminar esos metros. Después tuve gente en todos lados que en Trabajo Social, en Psicología, que me abrió las puertas, que por suerte estábamos en la misma sintonía, que entendieron que esto era lo correcto, lo aconsejable, lo bueno, donde podíamos incidir todos mucho mejor. Donde podíamos tener más efectividad, todos juntos y no desperdigados. Donde, desde el punto de vista que yo voy a contar que es el mío, me obligaba, me ubica en una posición un poco más cómoda, que es dedicarme al derecho. Que algunas veces, los abogados tenemos el problema ese, que las problemáticas son tan grandes que nos olvidamos que somos abogados y empezamos a opinar sobre otras cuestiones. Eso, por suerte yo ahora se lo puedo decir a los alumnos temprano, pero es algo que a mí me costó mucho tiempo darme cuenta. Creía que por tener un título y por haber tenido la suerte de poder estudiar, podía dar determinados consejos a determinadas personas si no estaba capacitado. Cuando me di cuenta que eso era así, le pedí permiso al director del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho para buscar elementos para poder brindar algo más y él me los dio. ¿Qué era lo que nos pasaba? Yo empecé en el Cerro en el 2018 pero la actividad de consultorio la empecé en el 2007. También en un consultorio descentralizado con alumnos que también es una actividad curricular. En el Centro Morel, en el barrio La Valleja o 40 semanas. Ahí fueron mis primeras experiencias y bueno, siempre nos quedaba, terminábamos de hablar y siempre nos quedábamos con ganas de algo más. Personas que, yo sé que, capaz que, bueno, pero es lo que pasaba. En 10 años me vinieron primero la madre a pedirme que le haga la ratificación de tenencia y lamentablemente a los 10 años ya venía una de las hijas mayores a hacer lo mismo. y repetíamos la historia y no había nadie que interviniera, nadie que hablara. En determinado momento vino una joven de 21 años con tres hijos. ¿Quién soy yo para opinar si eso está bien o está mal? Y hablé de los anticonceptivos que ahora estaría yo lapidado. Pero en ese momento, que era bastante más joven, pensé, bueno, cómo hipoteca esta señora a su futuro y querer salir de acá. Y a mí no me correspondía eso y yo no sabía cómo hacerlo y no sabía cómo dar el impulso correcto a las personas para salir de esa situación que yo creía que estaba mal, vamos a entendernos, que yo creía que estaba mal, cómo dar el impulso, cómo ayudar. Y bueno, y al final reparábamos algunas cositas y bueno, pasaron los años y me quedé con gusto a poco. Cuando me dieron este grupo en el cerro, lo primero que hice fue pedir esto que yo le decía, pedir permiso, le molesta, porque entiendo que es la mejor manera al auditorio que está acá, todos no le tengo por qué decir porque ya lo han vivido, pero es más que nada para los que no están acá. Lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, integrando todas las disciplinas, en pie de igualdad, por más que el llamador sea consultorio jurídico, pero cuando entran es una persona más que recibe la visión de todos, creo que podemos dar un poquito más. este año, ya hace un par de, para los que no saben, también antes teníamos, habíamos ido a hablar con la facultad de medicina y teníamos también medicina familiar y comunitaria. Y también en determinado momento eso estuvo adentro. Y después teníamos en antropología, a ver si venía, estaban viendo cómo venían para hacer algún estudio y podernos devolver algo más, que es otra de las partes que también teníamos carencias. Nosotros, por suerte ahora hay un proyecto de investigación, nosotros teníamos, atendemos entre 10 y 20 personas por día, lunes y miércoles, personas que cuando llegan nosotros les podemos hacer un montón de preguntas y la facultad de Derecho tiene acá miles y recién el año pasado empezaron a hacer una especie de censo, les voy a decir, yo encuesta o algo para después que alguien lo pueda interpretar y ver cómo se devuelve. Eso no lo hacíamos. Entonces, cualquier proyecto de investigación a mí también, que sea en el cerro, me pone muy contento, muy, muy contento. ¿Qué más puedo decir de esto? Que ha sido una experiencia fantástica, que cuando me ha faltado alguna de las patas que sostienen la mesa las he ido a buscar casi rogando que vuelvan, pero no, y han hecho el esfuerzo por estar, siempre han hecho el esfuerzo por estar y colaborar. y también quiero decir que siempre he notado también que no sé si es por la forma de trabajo o qué, pero la integración de los alumnos a lo largo de los años, la mistura que se hace, cómo se relacionan las distintas carreras, también es muy buena. parece que hubieran grupos, al principio hablan lo de derecho con lo de derecho, psicología con psicología, trabajo social con trabajo social, pero después empieza a cambiar. Y la mecánica que nosotros tenemos también, para los que no saben, es primero recibimos, que es algo que viene haciendo la facultad hace años, y ahora hay alguna variación, o es la que yo aprendí, tal vez, entra la persona que vamos a atender, primero que no tenemos personal administrativo y son los propios estudiantes que reciben a las personas, quienes los anotan y quienes le piden algunos datos esenciales para después llamarlos y atenderlos. Cuando la persona entra a la clase ya sabemos más o menos para qué viene, y eso a esta altura del año que estamos en agosto ya lo hace cualquiera de las tres carreras. Y ya saben identificar también cuando es pensión, ponen pensión, no dicen, viene porque quiere reclamar al padre, no, dicen la pensión, la ratificación, problemas de vecindad, pensión del BPS, ya saben cómo hacer. Luego entran al consultorio, nos presentamos, una de las personas que va a interrogar, elegimos o uno, empieza a interrogar, cuando termina esa persona se abren un poquito las preguntas por si quedó, faltó alguna, después le pedimos que salgan y nos esperen, que nos esperen, discutimos el tema y vemos la necesidad de ir los tres, las tres carreras, ir dos o ir una, o bueno, o tal vez no hay un caso y hay que prestarle el oído 20 minutos a la persona y no es ni para derecho, ni para trabajo social, ni para psicología. Así es como trabajamos y yo digo, a mí me da mucha satisfacción a velar de esto porque estoy desde que empecé y me pone muy contento, me llena mucho de orgullo, pero quiero siempre decir esto, sí, solo, yo lo único que hice fue animarme a pedir ayuda, el resto lo hicimos entre todos, el único mérito mío fue ese. El resto fue igual. 13 minutos estuve bien. Excelente. 20 no podía, tenía que empezar a hablar de mis hijos. Les puedo contar. ¿Y por qué fue eso? Para... No se centrámoslo. Ah, ¿eh? ¿Puedo estar? ¿Perdón? Ah, no, estoy en medio, por favor. Sí, no tengo que hablar, no. Bueno, tenemos que verlo por favor. Sí, ahora no tenemos que estar. No, no sé. ¿Está? 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 Tranquilo, creo que sí. ¿Quién me tiene cómplica? ¿Pone el... ¿No lo pueden cambiar? Perfecto. ¿No lo pueden cambiar? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. También para nosotros y nosotras es un placer estar acá y compartir con ustedes. Nosotras estamos insertas y insertos en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho en el Cerro. Nuestra práctica profesional se llama Proyecto Integral Sujetos Colectivos y Organización Popular. Consta de dos años. El primer año el equipo de estudiantes trabaja con un sujeto colectivo, una organización, que en este caso es Conacotex, es una cooperativa de mujeres ubicada en el Polo Tecnológico del Cerro. Y en segundo año, además de esa práctica, se incorpora la intervención familiar individual. Bueno, como ustedes saben, el trabajo social aborda los problemas, si bien a nivel micro, a nivel de la familia o el individuo, pero en realidad trabaja y su marco conceptual refiere a procesos macrosociales, ¿no? De cómo se expresa en esa situación particular en cuestiones más globales, ¿no? Vinculadas a la cuestión social. Y ahí trabajamos mucho el tema de cómo ese sujeto ha transitado en forma sistemática vulneraciones de derechos, ¿no? A lo largo de su vida. Cuando llega la familia al consultorio jurídico, o el sujeto, muchas veces transitó por, bueno, precarización del trabajo, asimetrías de género, que ahí en el consultorio vemos muchísimo, que son todas mujeres, muchas con el cuidado exclusivo de sus hijos e hijas, ¿no? De la figura paterna no aparece, o bueno, esto que decía Daniel, muchas pensiones alimenticias, ¿no? Entonces, ahí hay como asimetrías de género, de clases, muchas veces han transitado por segregación educativa, ¿no? Este, segregación residencial. Entonces, nosotros en realidad hacemos una intervención tomando esas dimensiones, pero también cómo se expresa en esa situación concreta todo esto que intentamos. Este, ahora, ellos y ellas les van a contar un poquito qué hacemos en la intervención concreta. Y uno de los aspectos fundamentales es el tema del territorio. Este, nosotros no queremos extendernos mucho, pero bueno, el Cerro es un barrio muy particular, que tiene una historia de lucha y resistencia muy importante, y bueno, y en los últimos años el territorio se ha transformado, como dice Jimena Varaibar, una docente de nuestra facultad, se ha transformado en un espacio que es más por defecto, una relevancia por defecto y por ausencia, ¿no? Más que por identidad o por otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros ahí, desde el trabajo social, en realidad, contribuimos a recuperar experiencias colectivas, experiencias históricas que permitan resignificar ese territorio y verlo desde otros lugares, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar medio rápido. Sí, sí, pero en realidad estas son las dimensiones más teóricas. Entonces, esto que les decíamos, ¿no? Tomamos mucho en cuenta los procesos macrosociales, pero también en esa relación entre lo macro y lo micro, ¿no? No nos quedamos solo en las cuestiones más de las relaciones capital-trabajo, el sistema de organización económica actual, ¿no? Sino que vamos también a lo singular, ¿no? Que significa el barrio o la familia. Bueno, el cerro es apasionante. De hecho, yo hice mi tesis de maestría en trabajo social sobre el cerro. Este es un recordatorio que está en la entrada al cerro, que pocos lo han visto, que es un homenaje a los mártires de la industria cárnica, no sé si ya lo conocen. Bueno, entramos al cerro con ese recordatorio que dice algo así como, bueno, es un recordatorio a quienes lucharon defendiendo a la clase obrera, ¿no? Y ahí también tenemos cómo el barrio expresa determinadas luchas y determinadas formas de oponerse a una forma de organización que nos está deshumanizando, ¿no? Que nos está llevando a, bueno, al límite, ¿no? Bueno, ahí está un poco donde está ubicado, desde el 2010 en el municipio A de Montevideo. Y acá un poco esto de la historia, como ustedes saben, el cerro se fundó en 1834 y desde sus inicios fue un lugar donde se concentró la población trabajadora. Primero en los saladeros, después en los frigoríficos. A partir de 1890 empiezan a aparecer los frigoríficos, que en un momento eran tres frigoríficos que empleaban a más de 10.000 trabajadores. A partir de la década del 70 las relaciones entre capital y trabajo a nivel mundial entran en crisis y se da un quiebre y cierran los frigoríficos y además se instala la dictadura militar en nuestro país y también otros aspectos que, como por ejemplo la instalación de los complejos habitacionales en 1978, que fueron poblaciones traídas de otros barrios donde no hubo un trabajo de recibir a la población de otros barrios en ese territorio ni adecuar los servicios para recibir tanta gente. Y además eran viviendas de emergencia y hasta hoy, como ustedes saben, existen. Y bueno, un poco les voy a contar que, bueno, el cerro está conformado por esa parte histórica que tenemos como más donde está la parte blanca en la parte más del cerro histórico, del casco, la villa del cerro, donde están las asociaciones más antiguas como el Centro de Inmigrantes, Ajupén, la Federación de la Carne, la Plaza del Inmigrante, toda esa ciudad, y todo lo que ven en colores son los asentamientos irregulares. Es un territorio impactado por la precarización habitacional. Son 68 asentamientos que, bueno, un poco lo que expresa es cómo toda la población fue paulatinamente siendo expulsada de las áreas centrales. Un poco acá planteo algunas ideas, como esto de que el barrio se configura con una genética propia cimentada en formas de socialización, experiencias colectivas que le son comunes, y también a partir de vínculos de parentesco y vecindad, ¿no? La gente que vive allí en forma permanente hay como una transmisión de saberes, experiencias, ¿no? Bueno, y un poco acá hay datos de, bueno, de los primeros épocas que ya les comenté un poquito, de los saladeros, de la fundación de Cosmópolis, de la Villa Cosmópolis, que no sé si saben que al principio podía haberse llamado Angola por la gran cantidad de africanos que había, ¿no? Después en esta etapa está la industria frigorífica, que como les decía, en 1928 había tres frigoríficos ubicados en el cerro. Acá un poco una foto de, hay un museo en la Federación de la Cámara, no sé si lo conocen, que lo hicieron los vecinos y vecinas del barrio y ahí tienen todo un montón de historias de las familias que venían, ¿no? Un poco esta historia del cerro de este periodo histórico hasta 1970, lo que componía era que había como una lógica muy coherente entre el lugar de residencia, el lugar laboral y el lugar de recreación y donde las familias se integraban, ¿no? Eso se rompe posteriormente. Bueno, acá un poquito también esto de las, este, cómo se distribuían las tareas en el frigorífico, en el hogar. Ya había muchas asimetrías de género, esto son fotos también del museo. Bueno, un poco acá esto es, esto de la, de cómo la población del cerro tiene una, una historia de resistencia y lucha, ¿no? Y acá tenemos todas estas fotos de este periodo histórico. Bueno, un poco, había un peirano ya en esta época que estaba en cargos de gobierno y que estaba bastante complejo. No sé si conocen lo que es el paralelo 38. Bueno, el puente de ingreso al cerro es un puente que en el momento de grandes conflictos y movilizaciones se llamaba paralelo 38 en alusión a una línea que dividía las Coreas, si no me equivoco. Y, y bueno, era como, de acá no pasan, ¿no? Era como una cuestión de, de bueno, los de adentro y los de afuera, ¿no? Entonces, es un ícono del cerro. Bueno, todas las luchas, los enfrentamientos, porque la gente se organizaba para reivindicar los derechos. Bueno, esto se los voy a pasar medio rápido. Este pasaje del obrero al pobre y cómo la gente tuvo que en realidad gestionarse su propia pobreza a partir del 90, ¿no? Primero aparece esto de, de la dictadura. Vieron que hay un memorial este, allí también por, este, construido en base a grupos de, de vecinos y vecinas. Y en la década del 90 se triplican los asentamientos en el cerro. Es uno de los fenómenos. Se focalizan y tercerizan las políticas públicas. Eso hace que muchas veces se, son políticas que no, no generan nada, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho en eso. Porque se atiende a extremas situaciones de pobreza y nosotros en realidad estamos a favor de políticas más universales, ¿no? Como es la universidad, como es la educación pública. Y acá tenemos algunos hitos que traje, que es, por ejemplo, la universidad en el cerro, que también aparece en el 90 y que hay testimonios allí muy interesantes de cómo la universidad se posiciona, el Apex, a trabajar también en los asentamientos, en los barrios, ¿no? Primero a través de comisiones de salud, con el tema del cólera, ¿no? Cosas que, bueno, y cómo el cerro fue también construyendo alternativas, ¿no? Porque hay un policlínico móvil de salud que solo existe en el cerro, que es un ómnibus que recorre los asentamientos, un policlínico odontológico que también ahora es tremendo policlínico, pero antes era algo muy modesto, y bueno, y la universidad que ha estado de puertas abiertas allí en el territorio, ¿no? Bueno, solo para contarles y me voy a ir cerrando, que llama la atención que de estos 68 asentamientos, el 57% están organizados. En realidad, en la investigación identificamos uno por uno y vimos los niveles de organización y más de la mitad tienen algunas comisiones barriales, gente que está organizada, y esas organizaciones lo que hacen es un poco defender, bueno, de los que no están organizados, la mitad tuvo algún tipo de organización antes, o sea que hay una experiencia colectiva antes, y un poco esto, ¿no? para cerrar, la defensa de los espacios públicos aparece mucho como valor, y la defensa de lo común, de lo público, ¿no? de los derechos, de hecho está lleno de placitas y salones comunitarios, ¿no? y eso lo sostienen organizaciones de gente que, bueno, que saca tiempo de su familia para trabajar allí, ¿no? y se ven muchos valores colectivos que se transmiten en los barrios, ya no en la fábrica, sino en los barrios, ¿no? a pesar de toda la pobreza y la desigualdad que hay. Y acá le voy a dar la palabra a mis estudiantes. Buenas noches para todos y todas, mi nombre es Agustín Cáceres, soy estudiante de la licenciatura de trabajo social, estoy con mi compañera Lucía Mendieta, Jairo Oliveira y Cecilia Pereira. En primera instancia voy a traer de Adela Caramull las características del trabajo social. En base a esto voy a mencionar las tres dimensiones que ella trae, que serían la base teórico-metodológica, la cual nos da la seguridad de imprimir la dirección de nuestro trabajo. Y esta dirección a su vez tiene una dimensión ético-política a través de nuestro código de ética que menciona los valores de la libertad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la participación. Y por otro lado supone una competencia técnico-operativa la cual hace nuestra elección a la estrategia estrategia de acción que requiere un conocimiento de las condiciones en las cuales estamos insertos en nuestro trabajo. El trabajo social como tal es una especialización del trabajo en la sociedad y tiene una dependencia de las relaciones entre el trabajo, perdón, de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, disculpen. Somos trabajadores asalariados también, vendemos nuestras fuerzas de trabajo y esto es un trabajo socialmente necesario, produce servicios y atendemos las necesidades sociales y tiene una utilidad social. por otro lado a través del Estado en este caso de la Universidad de la República participamos de los procesos de distribución de los fondos públicos de la riqueza social para atender las necesidades que hay en el territorio. Por otro lado nos inscribimos en la defensa y la realización de los derechos sociales de la ciudadanía y de la gestión de la cosa pública. Agrego que el trabajo social se desempeña en el espacio de producción y la reproducción de la vida social cotidiana por lo que incide en la materialidad y en la subjetividad de las clases que viven del trabajo. Finalizo diciendo que la reproducción de la convivencia humana de las relaciones entre individuos los grupos sociales las relaciones que nuestra sociedad involucran el poder configurando relaciones de lucha de confrontación entre segmentos sociales que no tienen intereses idénticos. Bueno trayendo lo de familia a partir del abordaje de una situación concreta desde el trabajo social entendemos que esa realidad está atravesada por múltiples aspectos y condicionantes estructurales que atraviesan la realidad del sujeto su historia en realidad la historia del sujeto su familia y sus redes redes de apoyo. Bueno estos aspectos se vinculan con procesos macro sociales de las formas de organización económica como pueden ser el territorio la precariedad habitacional el acceso a la vivienda el territorio ya lo dije el trabajo la alimentación desigualdad de género segregación educativa también se vinculan con cuestiones coyunturales que son como los cambios que hay en el estado los sistemas de protección y las políticas públicas trayendo los aspectos los problemas micro sociales entendemos que son realidades muy complejas las que llegan al consultorio jurídico y por eso es que tratamos de hacer un análisis integral que traemos lo de la interdisciplina que trabajan estudiantes de psicología trabajo social y derecho en cuanto a la intervención de trabajo social se trabaja en clave de derechos que eso implica desculpabilizar al sujeto de los procesos que los llevan a estar allí en el consultorio eso lo lo hacemos generando políticas públicas y soportes necesarios para su desarrollo humano bueno teniendo en cuenta lo que dijo Cecilia sobre el análisis de las situaciones concretas el trabajo social debe tener una acumulación teórica bastante amplia que permita analizar las situaciones teniendo en cuenta todo lo macro micro y la conyectura actual yo quería hablar un poco del concepto de familia porque como no nos da para hablar sobre todo lo teórico como todos saben y todos los que cursaron alguna vez historia después de la segunda guerra mundial hubieron muchos cambios socioculturales y económicos como la salida de la mujer al mundo laboral la lucha de la mujer por la igualdad bueno una alta tasa de crecimiento de divorcio que generaron cambios bueno que generaron la crisis del modelo familiar tradicional nuclear o patriarcal creando nuevas conformaciones de familia entre ellas monoparental homoparental como maternal ampliado y ensamblado por lo tanto se debe entender a la familia a partir de sus múltiples configuraciones y por eso traemos la definición de Mioto que define a la familia que esta se construye y reconstruye históricamente y diariamente a través de las relaciones y negociaciones que establecen entre sus miembros entre estos y otras esferas de la sociedad como el Estado el mercado y el trabajo asimismo se reconoce la capacidad que tienen las familias para producir subjetividades en ser una unidad de cuidado en la redistribución interna de los recursos por lo que no es solamente una construcción privada sino también pública y tiene un papel de suma importancia en la estructuración de las sociedades en sus dimensiones sociales económicas y políticas constituyendo así una forma para cubrir las insuficiencias de las políticas públicas que se destinan a abordar las expresiones de la cuestión social que atravesan a las familias trayendo un poco lo que dijo la profe como estudiantes como grupo de estudiantes hemos podido observar que la población que acude a estos espacios al espacio del consultorio está marcada por características específicas que reflejan situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y que si vamos a generalizar en su mayoría suelen ser familias monoparentales con jefatura femenina la autora también trae otros aspectos para tener en cuenta para la intervención social con familias que menciona que esta debe ser protectora y debe estar orientada a un trabajo social crítico bueno un poco esto de desculpabilizar a la familia de sus problemas porque son expresiones de la cuestión social y que el accionario profesional tiene que tener una direccionalidad que tiene que ver un poco con la dimensión ético-política que menciona Agustín de incorporar un compromiso ético con la transformación social y con la conquista y garantía de derechos otra cosa que menciona la autora es que ella propone tres grandes procesos para que guían como la intervención que los menciona Cecilia bueno esos procesos son trascendentales y los tenemos en cuenta al momento de intervenir con las familias en el consultorio jurídico bueno esos procesos son tres está el primero que es el político organizativo que en realidad tratan de privilegiar y incrementar la discusión y la relación entre la familia y protección social en la esfera pública teniendo como objetivo en realidad el rompimiento de esa idea de familia nuclear que hay y de que la familia se encarga o tiene la responsabilidad de proteger a los sujetos esto tiene importancia al momento de intervenir en el consultorio jurídico por lo que decía Lu y la profe también lo mencionó de que las familias que van al consultorio los consultantes son la mayoría familia monoparental femenina otra cosa que tenemos en cuenta al momento de intervenir es que no solo tenemos en cuenta las necesidades inmediatas que llegan al consultorio sino que también se trata de construir con el sujeto a mediano y largo plazo el segundo proceso es proceso de planificación y gestión que también traemos a la autora mioto que son conjuntos de acciones profesionales desenvueltas en una planificación institucional como instrumento de gestión y administración de las políticas y los servicios que implica este proceso que se cambie el foco de atención que se cambie el foco de atención de los objetivos institucionales a el foco de los derechos de las necesidades perdón familiares bien para esto es necesario que tengamos una efectiva gestión de las políticas públicas para revertir esa situación de que la familia lo que decía anteriormente de que la familia es responsable por lo que le sucede por la protección del sujeto después el último proceso que es el proceso socio asistencial que es el que más conocen los que ven desde afuera la profesión que está ligado directamente a las necesidades del sujeto de la familia en este caso ahí sí traemos las necesidades inmediatas de los sujetos que es lo que atendemos en el consultor en realidad es la que predomina pero no es la única la resaltamos pero no es la única buenas tardes bueno capaz que complementando un poquito lo que decía Cecilia encontramos que dentro del trabajo social aparece una dimensión investigativa vinculada a la producción de conocimientos teóricos que nos permitan conocer la realidad de otra manera investigando principalmente la característica de los individuos con los que trabajamos el proceso de intervención y así es propio de nuestro trabajo más allá de que hay gente que se dedica especialmente a eso nosotros nuestra tarea mismo en el consultorio parte de esa tarea es investigar acerca de las diferentes circunstancias que van pasando tanto en el consultorio como de los recursos es parte de esa tarea que también tenemos nosotros como investigadoras de alguna manera como decía Cecilia la dimensión socio-asistencial principalmente es por la que capaz más nos conocen por ese quehacer por conectar a las políticas sociales con los individuos pero de alguna manera la particularidad sería que nuestro trabajo es orientar conocer cuáles son las características de esas políticas y accederle a las personas poder acceder a esos servicios bueno la dimensión socioeducativa capaz que en el consultorio principalmente no la hemos podido desarrollar pero si la tenemos presente y apunta a fortalecer a las personas o a los grupos en la toma de decisiones de manera organizada y que les permita proyectarse de manera diferente ante las realidades que ellos viven bueno implica el fortalecimiento y la mayor organicidad de los sectores subalternos que posibiliten el desarrollo de sus potencialidades y sus capacidades donde desde el trabajo social consideramos que lo grupal les permite nos permite y les permite a esas poblaciones superar circunstancias que individualmente no podrían entonces parte del trabajo es enfocarnos y fortalecer al grupo como como lo primordial ¿no? y después algo que es importante y que nos guía durante todo el proceso es una dimensión ético-política que nosotros tenemos de alguna manera el código de ética que nos guía y nos señala cuáles son los caminos pero también se hace en cambio en la dimensión política porque desde nuestro trabajo nos posiciona de manera determinada en las relaciones de poder dentro del colectivo si bien la orientación principal nos pone del lado de las personas más pobres que tienen ese tipo de problemas y eso también sabemos que dentro del colectivo no todas las orientaciones van por ese lado y de alguna manera tratamos de fortalecer eso por ahí vamos con las diapositivas estamos todos suplizados Daniel gracias así Gracias. ¿Ya está Pablo? Sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín, me presento nuevamente, bueno, para los que fueron llegando, por acá estoy con Simena y con Sabrina, que bueno, que ahora nos van a contar un poquito más sobre la experiencia. Nosotros somos la parte de psicología que trabaja en el consultorio jurídico. Yo estoy dentro de una práctica más macro que se llama Apex Interdisciplina Cerro, que viene funcionando hace unos seis años aproximadamente. Que es una práctica macro, como que en realidad son como cuatro o cinco prácticas en una porque bueno, tenemos espacios que tienen que ver más con la educación espacios más clínicos y dentro de esos espacios tenemos también el del consultorio jurídico. Originalmente en esta práctica bueno, éramos dos docentes Mercedes Couso que probablemente la conocen y quien les habla después, bueno, Mercedes se jubiló y bueno, quedé un poquito yo con la aposta del consultorio jurídico y bueno, y la complejidad que tiene trabajar también con una disciplina en la que los psicólogos no estamos acostumbrados porque por lo general estamos acostumbrados a trabajar, bueno, con disciplinas del área de la salud o demás pero el derecho es como una disciplina bastante desconocida para la psicología inclusive hasta en la propia formación este, bueno, después Joel les va a contar un poquito más que bueno, que le está haciendo sus estudios en eso pero tampoco hay mucha formación y es como un ámbito bastante complejo para desembarcar los psicólogos allí entonces, bueno yo hace unos dos años que desembarqué en el consultorio jurídico ya les digo mi formación va más por el ámbito clínico y educacional por lo que bueno fue todo un desafío y también por el imaginario que hay de los psicólogos trabajando en lo jurídico se asocia mucho a lo criminalístico también muchas veces a la ficción al cine me acuerdo que las primeras veces entraban los consultantes y a veces los de derecho nos miraban como diciendo y bueno dijo la verdad mintió, no mintió como que claro como que los psicólogos fuéramos, no sé adivinos y que en 10 minutos puedas hacer un perfil de la persona y mucho menos saber si mintió o no mintió pero bueno creo que en estos años se ha ido como puliendo esas aristas entre las disciplinas los de derecho han entendido mucho más cuál es el trabajo de psicología en ese espacio nosotros entendimos mucho mejor cuál es el trabajo de derecho y bueno trabajo social que después también se fue sumando a las propuestas y nada creo que es un desafío trabajar en la interdisciplina pero que es necesario porque bueno las disciplinas por sí mismas son finitas es como que tienen un límite entonces es necesario valerse otras disciplinas como hoy traía un poquito Daniel para también tener otras ópticas y entender al sujeto como algo integral y de distintas miradas me parece que eso enriqueza las disciplinas y hace también que no caigan en automatismos porque una disciplina trabajando sola es como que cae en un eje muy cerrado los autores que bueno que trabajan en estas temáticas hay varios pero hablan un poquito de eso de esos movimientos que hay que hacer desde apertura hacia la afuera sin perder la propia especificidad de la disciplina que es la riqueza que tiene cada disciplina pero sí generar esos momentos de apertura hacia la afuera que es justamente lo que enriquece y lo que hace que salgamos como esos automatismos y bueno nada les decía un poco la complejidad desde la concepción de sujeto que tenemos una concepción distinta desde la psicología al derecho o sea entonces es muy complejo las tensiones que se dan en las disciplinas que bueno que por suerte las hemos ido allanando y bueno ahora ya nosotros ya sabemos un poco más de lo que es una tenencia una retención términos que nos eran totalmente ajenos y que bueno que convivimos semana tras semana con eso y los derechos saben lo que es un encuadre lo que es una entrevista y bueno creo como que los límites se van desapareciendo y me parece que bueno que eso es la riqueza de bueno el trabajo que nosotros aportamos en el derecho o en un ámbito que no es el común para nosotros pero que bueno que estamos desembarcando y que bueno me imagino que cada vez se va a ir investigando y produciendo más sobre eso y bueno va a enriquecer a ese trabajo interdisciplinario que no es lo más normal porque ya les digo por lo general los de derecho como dijo Daniel trabajan solos y los psicólogos ahí no tienen mucho metíe pero bueno creo que es un área a seguir profundizando y por estos años que he estado trabajando allí se ven mucho los resultados no solo con la población con la que trabajamos que creo que ofrecemos un mejor servicio un servicio más integral sino creo que también llegamos a la formación de las otras disciplinas porque creo que el estudiante que transita su práctica de derecho teniendo la presencia de estudiantes de psicología y de docentes de psicología se va permeado por otras cuestiones que no las tendría en su propia formación si no estuviese transitando por esa práctica y bueno nada y ahora dejo a las compañeras que bueno discúlpenme a mí porque esto fue medio la invitación a participar de ellas medio improvisado pero creo que algo pueden contar y aportarles capaz que no es tan teórica perdón como las compañeras de trabajo social que vinieron todo muy organizado pero creo que que bueno ellas desembarcaron este año en la práctica y me parece que desde lo vivencial tienen como algo para poder compartirles que les aporte bueno este yendo un poco cabaz a lo a lo contextual de la práctica o a o al interés que tiene la UDELAR porque nosotros habitemos estos espacios ¿no? que vayamos que salgamos un poco al inicio de la práctica hicimos un recorrido todas y todos quienes estamos estamos bueno formando parte fuimos a al cerro antes de de arrancar en el Apex digo fuimos a a conocer el barrio el espacio en mi experiencia bueno era la primera vez que yo iba al cerro y bueno esto un poco con la intención de los docentes de que podamos poner el cuerpo en donde vamos a intervenir ¿no? que podamos ponernos un poco más en situación bueno por ejemplo uno de nuestra práctica se conforma como por varios espacios nosotros nosotros particularmente estamos en el consultorio jurídico pero dentro del Apex hay algunas compañeras y compañeros que también forman parte por ejemplo del espacio sentidos bueno también se trabaja con las escuelas niñas y niños de escuelas en el caso de las escuelas por ejemplo compañeras y compañeros nos contaban que bueno pudieron pudieron visitar las zonas en donde prácticamente están las casas de esas niñas y niños con los que después comparten y bueno lo impactante de esto ¿no? este esto a ver impactante lo digo desde mi experiencia en realidad creo que a todas y todos nos generó muchas cosas desde impacto hasta movilización y bueno con esto me llevo un poco la importancia de implicarse de una manera integral ¿verdad? en el lugar en el que vamos a estar interviniendo bueno poder conocer el espacio no solamente ir bajarnos a la terminal ir al Apex y después volver sino bueno ver un poco también qué pasa qué pasa alrededor y bueno y obtener como otras miradas cuando después una persona nos vaya a contar que vive en tal o cual calle que se le inunda la casa y bueno los determinados problemas y bueno y situaciones que van llegando al consultorio que son muy diversos también pero bueno con esto con una mirada también como un poco más integral esto por un lado por otro lado también bueno algo que surgió al inicio de la práctica como les comentaba cuando estábamos recién arrancando visitando el cerro y bueno y no habíamos arrancado a formar parte del Apex aún era un poco cuál era nuestro rol ahí cuál era nuestro rol como estudiantes de psicología como psicólogas como estudiantes de psicología en este caso porque como decía Martín también desde la psicología trabajamos en el área de la salud este bueno se trabajan en la clínica pero el trabajo con con derecho ¿no? este ¿cuál es nuestro rol ahí? porque no 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 es la idea tener un un consultante no es la idea tener seguimientos en algunos casos particulares capaz capaz sí se ha dado pero pero digo nuestra nuestra presencia ahí va por otros lados y bueno sí fue una dificultad y un desafío y y se lo demandamos mucho también a los docentes pero ¿qué hacemos ahí? ¿cuál es nuestra nuestra rol ahí? este y bueno y se ha ido se ha ido se ha ido construyendo esa es la realidad se ha ido construyendo y lo hemos ido aprendiendo ahí y y bueno concluyendo un poco ahí creo creo que tejer una dimensión como más afectivo sensible dentro de una dinámica que puede resultar más estructurada como lo es por ahí el derecho como algo que puede resultar más un un trámite o como algo que que por ahí la persona va se la escucha se le informa este se toma el caso y y bueno qué pasa ahí con todo lo que a la persona le pasa creo que por ahí va un poco nuestro trabajo pero todavía lo seguimos descubriendo y bueno y lo vamos a seguir también construyendo hasta hasta el final de este año bueno yo creo que retomando un poco lo que planteaba Cime esto de la implicación me parece que es clave y muy importante también como sacarnos un poco desde la mentalidad que venimos y ponernos en contexto en el lugar en donde estamos con las necesidades que hay también y las problemáticas que que predominan en ese territorio yo particularmente soy del cerro entonces me pasa que también es como verlo desde otro lado y ver por ahí un montón de realidades que por suerte no 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 tuve que vivir pero también es como bueno si existen y implicarme de ese lado que es el barrio donde me crié toda mi vida ver otras cosas que yo en mi vida capaz pensé que podría haber o lo que fuera y está bueno también como bueno poder uno ponerse en los zapatos del otro y también entender que no todos tenemos las mismas posibilidades que cuando uno viene por ejemplo Daniel justo decía que a veces llegaba una chica de 21 años con tres hijos o sea ¿quién soy yo para venir y decirte a vos lo que tenés que hacer si yo no me estoy poniendo en tu lugar en el contexto en el que estás con las posibilidades y limitaciones que cada uno tiene y también me parece que es muy enriquecedor esto de la interdisciplina de que no podamos mezclar y abrir un poco más nuestras cabezas también construir juntos como disciplinas las tres que me parece que bueno son muy pertinentes cada una en este en este espacio y me parece que ha dado sus frutos en distintos casos en distintas situaciones con personas que a veces nos pasa que vienen por algo bastante sencillo en lo cuanto legal una pensión una ratificación pero que después vos empezás a hablar con la persona y terminan saliendo un montón de cosas como de preocupaciones de bueno no sé tema visitas ¿qué hago con mi hijo? o sea esto le está afectando tema económico también como hay un montón de cosas detrás más allá de esa decisión legal que la persona va a tomar y me parece que eso en el consultorio lo hemos podido ver y lo hemos podido también como manejar de otra manera teniendo estas tres disciplinas que tal obviamente no siempre salimos todos hay veces que salimos capas solamente derecho porque es algo muy puntual psicología trabajo social o salimos las tres y en esos momentos en que salen las tres o una disciplina con otra digamos se nota como algo muy enriquecedor ¿no? como entre nosotros también podemos ir aprendiendo entre una disciplina y la otra como obviamente es mucho más más rico creo yo el servicio que estamos prestando más allá de lo legal sino también que la persona pueda ser escuchada de las preocupaciones que tiene porque también una decisión capaz como un divorcio que nos ha pasado detrás conlleva un montón de cosas ¿no? el tema familiar el tema de los hijos las presiones ¿qué voy a hacer yo después? ¿a dónde me voy a vivir? el trabajo y también tiene que ver con esto de que somos seres biopsicosociales la cultura todo lo que incluye detrás y siento que bueno en el espacio Apex en el consultorio jurídico está siendo un espacio muy rico en donde personalmente siento que me llevo terrible experiencia no solamente de la práctica psicológica como tal sino bueno de trabajo social de derecho también como de aprender un montón de conceptos que por ahí antes los he escuchado y no tenía ni idea y siento que es eso también como un recordatorio de que la persona está constituida por un montón de cosas más allá de lo que vemos siempre hay más detrás y es importante tenerlo en cuenta bueno muchas gracias hasta la próxima gracias Gracias. Bueno, muy bien. A mí me toca contar un poco mi tema de investigación. Estoy cursando la maestría en Psicología Clínica a través del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología Odular. Y específicamente en uno de los programas del Instituto que es Modos y Efectos de las Intervenciones de la Psicología Clínica en los Servicios de Salud. El tema de investigación no está acabado ese título, pero tiene que ver con la intervención desde nuestra disciplina en la consulta jurídica. Mi docente tutora, que recién se conectó, es Silvana Contino, que me está ayudando en todo este proceso de investigación. Y este tema tiene antecedentes en mi trabajo final de grado. Quien me tutoreó fue Mercedes Couso. Y ahora voy a hablar un poquito de eso. Entonces, para contarles un poco acerca de cómo venimos pensando esta temática, armé ese índice de contenidos para transmitir por dónde va la metodología y los objetivos de la investigación, algunos aspectos generales del marco teórico, y contarles un poco qué se espera de esta investigación. Entonces, como primer punto me parecía importante volver a algunos aspectos de la historia del consultorio, y es imposible no volver a destacar la apertura de Daniel, la FIT, que posibilitó el intercambio entre las distintas facultades, ya sea de trabajo social, de psicología, de medicina, comunicación, y otras que por ahí no sostuvieron lo interdisciplinario en el consultorio, pero es gracias a su esfuerzo y a su apertura. Entonces, el consultorio jurídico del Cerro no es del Apex, es de la Facultad de Derecho, pero nosotros desde psicología tenemos una inscripción a través del programa Apex, en la práctica universitaria para estudiantes de graduación y del ciclo integral de nuestra formación, que recién mencionaba Martín con las estudiantes. Entonces, primero eso, agradecer a Daniel y también agradecer a Mercedes Couso, que es también gracias a ella y al sostén que ella pudo posibilitar en todo este tiempo, en su presencia en el consultorio, que hoy estamos acá, porque es un vínculo que se sostiene gracias a la disponibilidad de los recursos humanos. Por otro lado, contarles acerca de mi implicación, que hoy Pablo cuando me presentaba decía que estoy desde el 2021, pero transité distintos roles. Primero fui estudiante, después tutor entre pares, después con Martín estuvimos como docentes en una asignatura el año pasado, y este año es todo un desafío poder empezar a transformar el rol, ya no atendiendo y pasando a las consultas, sino como investigador. Voy a volver un poco, si bien Daniel mencionó cómo funciona el dispositivo de atención, Daniel decía, se atienden alrededor de entre 10 y 20 personas, dos días a la semana, de 17 a 20 horas. Las personas que llegan, llegan por un motor que los implica de forma jurídica, o por alguna consulta particular, o porque de verdad tienen que hacer algo que los moviliza y los lleva ahí por algo jurídico. Pero para eso tienen que esperar, tienen que esperar en un hall que es muy grande, y para llegar a tener un número y que los puedan atender, a veces van mucho antes de las 5 de la tarde y esperan a veces una hora, una hora y media, o a veces más incluso. Eso ya es un primer elemento que no podemos dejar por fuera de la mirada que nosotros tenemos hacia los consultantes. Después de que, como decía Daniel hoy, ya sea a esta altura del año, que algún estudiante, algún abogado, algún psicólogo, una trabajadora social, pueda hacer esta lista de atención, de orden de atención, se va llamando a los consultantes, y los consultantes pasan al consultorio, dijo Daniel hoy, que es otra sala, donde están todos los estudiantes de todas las disciplinas, y todos los profesionales docentes. Entonces, ahí el consultante se enfrenta con un montón de gente para contar qué es lo que le pasa. Y a veces lo que le pasa tiene implicancias socio-afectivas que quedan expuestos nuevamente adelante de un montón de otras personas que no conocen. Ese es otro elemento que no podemos dejar por fuera. Ahí en el medio, entre esa entrevista preliminar y la respuesta, se le pide de vuelta al consultante que salga al hall de espera para encontrar y debatir acerca de una posible respuesta del motivo que expresó el consultante. De vuelta se lo hace esperar. Una vez que se tiene más o menos una posible respuesta, un grupo reducido de estudiantes sale y da seguimiento al caso. A veces se puede dar una respuesta, se puede iniciar un trámite, y otras veces se orienta al consultante a que lleve ese motivo de consulta a otro lugar. Como decía Daniel, a veces simplemente es acompañar en ese tiempo a la persona que está con esa problemática. Y bueno, posteriormente, los estudiantes de distintas disciplinas hacen un seguimiento de ese caso. Acá no podemos... Yo resalté varias veces la palabra espera. Hay un sociólogo argentino que se llama Javier Aullero, que en un texto que se llama Pacientes del Estado, trabaja acerca de la subordinación política de las personas que están en un lugar socioeconómico muy desfavorable. Como decían los compañeros de trabajo social, esas características hacen que la situación se complejice aún más, porque no espera cualquier persona. Espera quien no puede acceder a una consulta privada. Entonces nosotros tenemos que intentar siempre resguardar y cuidar a quien está consultando. Y ya desde ese lugar, desde ese momento, es que la intervención de la psicología tiene lugar. Ya sea cuidando a un niño que está en una consulta y no tiene que estar, y hay estudiantes que salen a acompañarlo, ya sea invitando al consultante rápidamente a que no cuente más de la situación, porque es algo para escuchar en otro ámbito y no delante de tanta gente. Y ya desde ese lugar, prestando atención a esos elementos, es que nuestra disciplina empieza a tener un rol que es importante. Como decía Martín hoy, es enriquecedor sobre todo para la población que se atiende. Siguiendo con la investigación, las preguntas que motivan la investigación son cómo pensar, que hoy una compañera hablaba del rol nuestro en el consultorio jurídico, cómo pensar posibles procesos de intervención psicológica en este marco, en el marco de la consulta jurídica. Y cuáles son los aportes de nuestra disciplina adentro del consultorio jurídico. Hoy Martín decía que había como un imaginario acerca de lo que se espera de un psicólogo que trabaje con el derecho. Y esto es importante, porque nosotros no estamos haciendo psicología forense, no estamos acompañando el proceso, no estamos haciendo una evaluación psicodiagnóstica de algún caso, ni ninguna pericia. Sino que el marco teórico que nos acompaña tiene otros objetivos. Sobre todo preventivos, que ahora les voy a contar un poco más adelante. Bueno, y acá están los objetivos específicos que tienen que ver justamente con indagar acerca de posibles procesos de intervención de la psicología clínica en el ámbito de consultorios jurídicos barriales, identificar el impacto y los beneficios que tiene la intervención de la psicología clínica en las consultas jurídicas respecto de los sistemas de familia. Hoy estuvieron conversando un poco de los sistemas de familia de los compañeros de trabajo social. y analizar los momentos de intervención interdisciplinar jurídica particularmente. O sea, es una investigación que lo que pretende sobre todo es hacer hincapié en las intersecciones entre la psicología y el derecho sin dejar por fuera el trabajo social, pero sobre todo analizando esos momentos de trabajo interdisciplinar que brinda el consultorio jurídico. Y dice momentos de intervención interdisciplinar porque justamente y volviendo sobre el inicio de la presentación decía que estamos acá gracias a la buena voluntad de algunos recursos humanos. Es decir, el consultorio no es pensado desde el vamos como un consultorio interdisciplinario, pero sí tiende a la interdisciplina por la apertura de Daniel y por el acercamiento de las otras facultades. Entonces, la metodología va a ser de corte cualitativa y la idea es poder observar las entrevistas preliminares donde los consultantes cuentan su motivo de consulta, después se le invita a que salga para poder debatir acerca de una posible respuesta y esos insumos de la observación participante triangularlos con entrevistas en profundidad a docentes y exdocentes y estudiantes y exestudiantes que seguramente actualmente ya sean profesionales. El marco teórico que recién mencionaba alguna pincelada tiene que ver con un marco teórico muy amplio desde este lugar que les decía que no tiene que ver con lo forense, sino que está antes del inicio del proceso jurídico y que está en construcción todavía. y ahí aparece una cita de Alicia Stolkiner que dice que los problemas no se presentan como objetos sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inerramadas de contradicciones e imbrincadas con cuerpos conceptuales diversos y algo de esta complejidad ya la deslizaban los compañeros que expusieron antes porque las dificultades que se encuentran en los motivos de consulta son tan diversas como consultantes por distintos motivos algo de lo que decía Adriana hoy de cómo se conforma la historia del barrio de cómo ha sido el transcurso de la evolución de quienes están hoy en el barrio y aquí apuestan desde el trabajo social es uno de los motivos que hace que sea muy complejo el entramado social en el que está inmerso el consultorio jurídico y no se puede obviar entonces los primeros la base digamos del marco teórico tiene que ver con los aportes de Edgar Morin que trabaja acerca del paradigma de la complejidad pero también tomando el paradigma crítico alternativo que propone Juan Carlos Carrasco considerando todos estos elementos que recién mencionaba y yo puse una foto como para impactar en la siguiente diapositiva pero no se asusten que tiene que ver con todo esto que venimos mencionando acerca de la complejidad las personas que van a consultar en pleno invierno en la noche sin luz a veces sin dinero para el boleto y que tienen que ir caminando etcétera etcétera podríamos hablar mucho acerca de las características tienen una sensación de inseguridad además de otras otro montón de carencias que hace que nosotros no podamos pensar clínicamente sin desconocer lo situacional es decir sin desconocer todas estas características que hacen un entramado social muy complejo para poder intervenir entonces intervenimos considerando todos estos aspectos y con la apertura como decían Martín y hoy también Daniel con la apertura de la entrada de otros discursos para poder resolver jurídicamente el motivo que hace que la persona esté en ese lugar hoy Martín decía bueno se considera la psicología y la educación también se la tiene presente se tiene presente la psicología del desarrollo desde una perspectiva de género también como mencionaba Adriana porque son todos lineamientos que nos pueden ayudar a pensar en una mejor resolución de la conflictiva y siempre tomando en cuenta siempre tomando en cuenta el discurso de quien viene a consultar por eso elegía esta imagen también ahí en esa en esa imagen están representados todos los actores las disciplinas de cada saber pero también el discurso de quien viene a consultar y el objetivo a veces también nuestro desde la psicología es poder hacer protagonista a quien está consultando para que sea un actor fundamental en la resolución de su propia conflictiva y la intervención la pensamos desde ahí como dice Adriana Cristóforo intentamos movernos hacia el lugar donde está el que habla el que habla que es el consultante nosotros intentamos un movimiento desde ese lugar intentando que sea protagonista de la propia resolución de la conflictiva que lleva en qué caso intervenimos en todos aquellos en donde el motivo de consulta desborda a una disciplina acá dice el derecho porque la investigación se centra en esto pero en términos generales es a cualquier disciplina ninguna disciplina está cerrada sino que siempre se imbrinca con otros discursos de otros saberes entonces donde la resolución de la conflictiva implica otras consideraciones que contemple otros aspectos que exceden al derecho que no se que no se quedan enmarcados en una en una normativa o en un proceso judicial sino que hay que hacer entrar a dialogar otros elementos para poder resolver el caso y antes de ir a los resultados esperados voy a poner un ejemplo para que no quede en lo abstracto que justamente tiene que ver con poder pensar más allá de lo que marca la ley y qué significación tiene la ley para los consultantes por ejemplo hace un par de años y este caso quedó documentado hace un par de años llegó un matrimonio que estaban casados y querían divorciarse para el derecho es importante que estén divorciados separados de hecho que puedan que puedan dar cada una de las partes el dato del domicilio en el que están para poder proceder con los escritos en el momento en el que los consultantes transmiten esa información no queda claro en la entrevista preliminar cuál era el motivo que movilizaba la separación entonces se desplegó toda una estrategia entre las distintas disciplinas donde se apeló a demorar la respuesta se apeló a que se hagan entrevistas por separado desde una perspectiva de género contemplando que la mujer pudiera tener un espacio seguro con una psicóloga o una estudiante de psicología para poder contar cuál era lo que ella pensaba que era el motivo por el cual quería divorciarse lo mismo para el varón sí se visibilizaron indicadores de violencia en el momento pero el motivo no quedaba claro después de de esa entrevista se decidió demorar como decía y a los 15 días se lo volvió a citar en esa segunda instancia de entrevista se llega en una entrevista se llega al mismo resultado por separado y se decide volver a juntar a la pareja y tener la entrevista con los dos estudiantes de psicología y en ese momento en la entrevista empieza a parecer de que realmente querían separarse empezaban a aparecer otros elementos pero que no podían hacerlo hasta que la ley lo dictaminara ¿por qué? porque para uno de los dos integrantes de la pareja la ley era Dios entonces en esa subjetividad con una historia espiritual con una historia de fe de determinada manera y con determinadas características y demás hasta que no apareciera escrito no se iban a poder separar de hecho que era lo que el derecho necesitaba para iniciar los trámites entonces hubo que buscar una estrategia para ver cómo podíamos hacer para poder divorciar a esa pareja que ya no podían seguir juntos porque nuevamente aparecían indicadores de violencia que ponían en riesgo a la mujer y del cual el hombre también los reconocía entonces a eso me refiero con poder contemplar los aspectos que tienen que ver con el lugar y el entramado en el que están los consultantes pero también contemplando la subjetividad de quien consulta cuál es su punto de vista no hacemos una formulación psicodinámica del caso pero sí desde la psicología pensamos nos apoyamos en las cuatro preguntas de la formulación clínica que tienen que ver con qué le pasa al paciente por qué le pasa lo que le pasa pensar una posible estrategia y después evaluar bueno ese era un ejemplo como para ilustrar ¿y qué se espera? esperamos que poder conocer posibles procesos de intervención de la psicología o qué aportes puede hacer la disciplina que posibiliten pensar procesos de intervención en el marco de la consulta jurídica se espera que el proceso de investigación contribuya a la mejora en materia de atención de este y otros consultorios jurídicos barriales de la facultad de derecho y fomentar también la práctica de grado entre la disciplina jurídica y la psicología como mecanismo de formación específica en el grado de psicología así que por ahí va la investigación y los aportes también desde la psicología y bueno por ahí por ahí termino ahora no sé si quieren acercarse Martín Daniel y Adriana por si hay alguna pregunta o algún comentario ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? disponible para preguntas que pueda haber comentarios reflexiones vamos a aprovechar que estamos acá ¿qué les pareció? si no preguntan hablen por lo menos muy bien desde el trabajo social nosotros con los compañeros en el grupo muchas veces hablamos de lo rico que es la experiencia de estar ahí en el cerro para nosotros como estudiantes son los primeros contactos con estas personas con sus problemas y para nosotros realmente es un compromiso de alguna manera acompañarlos en estos procesos con las herramientas que tenemos y también en el consultorio de alguna manera es lo que vos decías en algún momento estábamos los de derecho los de psicología y hoy nos compartimos los teléfonos hacemos grupos con un psicólogo con un estudiante de derecho y estamos todo el día en comunicación ellos nos dicen hasta acá podemos ir muchas veces tenemos esto los abogados dicen la ley nos permite hacer esto bueno nosotros tenemos estas otras estrategias y en ese proceso también junto con los de psicología nos ha sumado mucho nos ha fortalecido mucho a comprender la realidad desde diferentes puntos de vista ¿no? así que es muy la verdad que es muy rico el consultorio jurídico del SER los invitamos a todos los estudiantes a que participen a mí me tocó una primera parte acá y otra segunda que estuve como escuchando y les voy a decir la verdad siempre no sabía que se veían las cosas en el cerro cada vez que hablan ustedes yo digo como no las veo ¿no? entonces digo un abogado de 30 años de ejercicio y casi siempre en tema de familia dicen cosas y yo digo ¿dónde estaba yo hasta ahora? ¿no? que todo eso no lo tengo ¿no? digo yo creo que las tres disciplinas en bien él por suerte se acordó que comunicación también la habíamos querido no se terminó de sumar que las tres disciplinas se integran muy bien creo también les voy a decir ahora que hay dos cosas que yo digo casi al final de mi carrera es que una de las cosas que yo hubiera querido hubiera sido estudiar más eso es una de las cosas que me arrepiento creo que podría haber estudiado más y otra es saber más de estas disciplinas porque digo me hubieran ayudado muchísimo a resolver determinadas situaciones que ahora yo los escucho ya hablar y digo que fácil o como ven la metodología para determinadas cosas que nosotros en derecho no tenemos alguien a nosotros nos decía a nosotros nos dan un clavo y un martillo y qué hacemos clavamos viene un matrimonio que se lleva mal divorciamos pero después todo lo que viene atrás no lo estamos pudiendo ver y bueno a veces que por suerte tenemos ese que no es marco teórico es un palpito de que bueno tenemos que dejar esto que se asiente un poquito y después tenemos por suerte ahora tenemos el marco teórico que nos dicen bueno vamos a esperar un poquito que no es el momento de esta familia no es el momento de esta pareja no lo tienen procesado y yo como abogado eso no lo no lo sé viene una persona me dice me quiero divorciar y yo vivo de eso mira que digo decirle vayan para no piénselo no sería lo más adecuado no pero está este digo pero más aparte es una de las cosas que no que nos pasa este también me gustó mucho lo que decía ahí de consultorios que llegue a más no seamos solo nosotros extenderlo está este digo que también es la idea no es uy que hablen de consultorio del cerro ojalá hablaran de todos y tuviéramos todos este en cada consultorio participación de todas estas disciplinas pero bueno es el paso que nos toca a nosotros marcar es muy bueno también ver para los alumnos sobre todo que están acá que se puede investigar siempre aunque estemos en un lugar cerradito podemos investigar este que se abrió esta primera investigación y no quiere decir que no se haya otra este y que que bueno que que a todo aquel que le pinche le pinche el bichito de la investigación ya ven quieren investigar el cerro pueden ir pero no en este tema tenemos una pregunta de Silvana Continuo por Zoom bueno en realidad no es una pregunta es un comentario y una reflexión como suelo hacer yo que no sé dónde voy a terminar pero bueno me atrevo a decirlo primero antes que nada gracias por estar por haber levantado la posta de la invitación gracias por haber hecho historia en realidad porque Daniel Lapiz en realidad este invitó se acercó a la facultad de psicología y quien levantó la posta en realidad de 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 esta propuesta de pensar en conjuntos las realidades complejas fue y es en realidad si bien no es ya no está con nosotros Mercedes Couso es un un ícono en lo que implica a la docencia en pensarla como la integralidad ¿no? los abordajes integrales digo creo que esto es digo una no sé es una instancia de un dispositivo en donde permite una visión integral de las realidades que las realidades siempre son complejas estemos donde estemos en las localidades donde estemos todas las realidades son complejas pensarlo desde esa mirada epistemológica en donde en realidad vemos las distintas aristas que se conjugan y confluyen y subtaponen es tratar de poder dar bueno una respuesta o posibles eventuales respuestas más integrales ¿no? yo creo que estas estas pequeñas muestras pequeñas y grandes muestras en realidad de poder hacer prácticas este interdisciplinarias es un modo de entender a la salud en general porque más allá que esté dentro de lo que es el ámbito del consultorio jurídico como bien decías tú Daniel las acciones de lo jurídico también traen sus consecuencias pero también están anticipando ¿no? vienen con una cierta anticipación de realidades entonces digo creo que esto de mirar en este en su conjunto los los distintos trazos disciplinares nos permite de alguna forma bueno no nos va a cambiar este eventualmente las acciones que hacemos porque va muy concreto pero sí nos puede cambiar los momentos estratégicos de cómo hacerlo entonces en realidad digo yo por mi trayectoria en sí digo no en la actual sino cuando era una novel psicóloga que en realidad trabajaba en cárceles me era inevitable poder pensar las situaciones más complejas y eso me marcó me marcó muchísimo en todo lo que implicó la trayectoria y bueno y dónde es que en realidad hoy miro la realidad y pienso las realidades así que digo valoro muchísimo esta instancia y la presentación de este consultorio y lo que allí se hace y yo creo que esto de la investigación y soy afín en realidad a tu invitación Daniel de que si es posible que esto sea un semillero de investigaciones en algo que de alguna manera pueda pensarse con mirada conjunta bienvenida sea así que bueno nada más que muchas gracias porque bueno es realmente muy valioso el dispositivo en sí y la trayectoria que han tenido bueno me interesaría también decir algunas cosas porque bueno me he sentido convocado a lo largo de todas las presentaciones en dos aspectos uno tiene que ver con lo que ha sido mi ejercicio como docente y en cuanto a la escritura académica que me he centrado siempre en algo de lo que habló un poco Martín en un momento esta noción y bueno y Joel también esta noción de la psicología clínica pero no en un concepto tradicional de consultorio que a los psicólogos por la historia el desarrollo de la psicología en el mundo y en particular en Uruguay nos ha costado mucho salir del consultorio clásico y pensar la clínica como en cuatro paredes por suerte a partir de la desde la integración de los psicólogos en el sistema nacional integral de salud y en otros espacios bueno nos vimos obligados a tener que trabajar en territorio como mencionaban y empezar a prestar atención a estas otras cosas que antes quizá no estábamos escuchando tanto y a negociar porque la interdisciplina si hay algo que tiene que ver es con la negociación creo que todos los presentes acá lo saben y lo han vivido en carne propia y el otro la otro motivo por lo cual esto también me resulta interesante es porque mi tema de investigación de maestría tiene que ver con la interdisciplina justamente y mucho de lo que yo he trabajado a nivel teórico y en algunas otras investigaciones que he estado sobre el tema creo que se ve reflejado en lo que planteaban hoy ¿no? bueno por ejemplo Nazmanovich una de las cosas que plantea sobre la interdisciplina es que en realidad las universidades tienen departamentos pero las personas lo que tienen son problemas y que en realidad uno se come esas barreras disciplinares que vienen de dicho por Morín ¿no? vienen de de la construcción de la universidad en el siglo XVIII XIX y que bueno en un momento hubo que empezar a separar yo hago esto y vos haces lo otro pero después nos olvidamos que la persona sobre la que estamos trabajando es la misma y hoy se está dando este proceso de volver a entender la salud Silvana traía esto desde un punto de vista más integral entendiendo que justamente el derecho tiene mucho para aportar sobre la salud integral del sujeto el trabajo social la psicología todas las áreas que hablan sobre lo humano porque creo que en eso estamos en realidad y justamente me parece también algo interesante que plantea Stolkin era Alicia Stolkin una referente en el tema de interdisciplina que Joel citaba que lo que plantea es que la interdisciplina justamente nace de la indisciplina de los problemas que tienen las personas las personas sí capaz que viene hoy por un divorcio pero ustedes lo traían muy claro le pasa una cantidad de cosas atrás de eso y sí yo ayudo con el tema del divorcio pero ¿y después? ¿y cómo se sostiene esto? ¿y cómo se acompaña a esta persona en todos los aspectos que involucran a su salud? porque esto después tiene consecuencias yo creo que es un imperativo ético justamente la gente de trabajo social traía esta dimensión de lo ético-político me parece sumamente interesante es un imperativo ético decir bueno no es que hago esto y mi intervención es mover esto y me olvido del asunto mi intervención si tiene que ver con un compromiso con la población si tiene que ver con trabajar justamente la salud de forma integral y longitudinal en el tiempo que también es algo que mencionaba Martín me parece que toma protagonismo el decir bueno tengo que ver el después tengo que ver las consecuencias de mis acciones por más mínimas y rutinarias que me parezcan porque para el sujeto no son rutinarias el divorcio para una persona capaz que Daniel es el décimo divorcio que es en la semana sin embargo para esta persona es una situación única ¿sí? y nosotros no podemos perder esa dimensión de lo singular creo que fue algo que estuvo como muy traído acá si bien se hablaba de los problemas más macro y de cómo estos cómo estos se juegan en la singularidad de las personas no podemos perder esa dimensión de lo único en lo repetible de la situación para el sujeto porque ahí es donde se juega nuestro trato humano el tema del respeto creo que el consultorio es conocido justamente por el respeto humano porque la gente vuelve a consultar y me parece que eso tiene que ver con lo que se logra desde ese espacio en la construcción conjunta la gente por lo que me ha llegado también valora mucho esto de llegar y quizás al principio choca bueno yo venía por X tenencia y de repente me encuentro también alguien de trabajo social y de repente alguien de psicología y llama un poco la atención pero enseguida entienden el porqué sin que nadie tenga que hacer muy explícito que acá hay una práctica que el objetivo formativo es este las personas simplemente hablando empiezan a entender por lo menos eso me ha transmitido Joel el porqué esta pertinencia que después nosotros necesitamos investigar y estoy de acuerdo para justificarla pero que es algo que se da en lo humano en el vínculo en el trato y justamente con respecto a esto de la interdisciplina Morín también plantea que lo que existen en realidad no son tanto equipos interdisciplinarios sino él plantea que lo que existen son equipos multidisciplinarios pero que no todos llegan a tener intervenciones interdisciplinarias ¿por qué? porque no es lo mismo estar todos sentados en una mesa y cada uno decir su parte y olvidarnos del resto que trabajar en conjunto que hacer esto que yo creo que después cuando veremos la grabación lo veremos pero que hay una resonancia entre las presentaciones hay una continuidad hay un hilo conductor que no es solo el consultorio es una forma de pensar al sujeto es una forma de entender el contexto del cerro que es una realidad muy particular y que a todos nos mueve distintas cosas algunos por haberse criado ahí como mencionaban otros por bueno por la cercanía posterior pero que genera esta empatía me parece que es sumamente importante entender que la interdisciplina es algo que se tiene que construir desde una horizontalidad de los saberes incluyendo el saber popular de las personas y en eso creo que el consultorio jurídico tiene un avance que no hay en muchos servicios universitarios que valora el conocimiento popular que valora que no soy solo yo que vengo desde la universidad con el poder en mi nave extraterrestre a depositar el conocimiento sobre la gente hay un ida y vuelta hay un trabajo con la comunidad de muchas formas a veces saliendo específicamente del espacio físico a veces no pero mismo ahí uno puede trabajar esto de la cercanía el trabajo en cercanía el trabajo en territorio justamente los compañeros hablaban de la dimensión del poder no hay que olvidarnos de eso que nosotros caemos con la ley yo ahí creo ahí no coincido con Martín perdona que te discuta pero la psicología tiene mucho que ver con el derecho pasa que no solemos ponerlo arriba de la mesa porque capaz que no tiene tanto que ver con la norma tiene que ver con el concepto de la ley nosotros en muchos contextos somos y creo que era Joel que lo mencionaba no era una de las compañeras que presentaba yo no le voy a leer la mente a nadie yo no voy a saber si está mintiendo diciendo la verdad yo no voy a hacer la policía moral que le dice a un sujeto vos tenés que criar a tus hijos de tal forma o de tal otra pero sin embargo se nos pone en ese lugar muchas veces socialmente y creo que es algo que tenemos que deconstruir y que en esto del trabajo con otras disciplinas ayuda bastante pero sí me parece que era interesante pensar en esta dimensión de cómo la ley como concepto se juega en todos nosotros cómo genera consecuencias afectivas en prácticas en distintas cosas y que creo que el consultorio jurídico si bien tiene su origen justamente en lo jurídico termina trabajando sobre eso qué significa para la persona la ley qué significa para la persona el convivir con otros porque no porque haber el derecho también existe por eso porque vivimos en sociedad si no no estaría entonces me parece que es interesante pensar en esa dimensión y que también esto te dejo de que la interdisciplina justamente como traía la idea se construye desde equipos multidisciplinarios que generan momentos interdisciplinarios cuando se ponen un objetivo de trabajo conjunto vos decías es una interdisciplina jurídica claro porque eso es lo que los reúne pero después se da algo en la co-construcción de conceptos de teoría de ideas sobre el sujeto de cómo abordarlo que todas las disciplinas se llevan ese pedacito se van más fortalecidas de lo que entraron y eso es lo que me parece que da muestra de que efectivamente es un espacio interdisciplinario y en eso hay que cuidar no dos comentarios no más de las intervenciones que se hace desde psicología en esto de las entrevistas de seguimiento muchas veces tiene que ver con el acompañar a los consultantes a sobrellevar una situación o un proceso jurídico por ejemplo si se va a divorciar por sola voluntad no quiero meter la pata porque son cuestiones legales pero tiene que ir tantas audiencias cinco cinco audiencias bueno las personas si no están preparadas terminan dejando de ir y eso también tiene consecuencias en el sistema lo sobrecarga con trámites que no llegan a concluirse entonces todo ese acompañamiento de los aspectos socio-afectivos también es la idea poder perdón poder profundizar en eso y ver de qué manera qué modo de intervención podemos encontrar eso también es parte como de la investigación qué modo de intervención podemos encontrar para esas situaciones por ejemplo y esto de la ley sí ya lo decía Silvia Bleismar hace muchos años y lo recoge ahora también Mercedes Minichelli en esto de que la ley es parte de la construcción del psiquismo ¿no? de la conciencia moral de lo que sí está bien de lo que no y aparece la ley muchas veces para regular situaciones de conflicto cuando el diálogo ya no es posible entre las personas entonces ahí aparece también la singularidad que traía Pablo en esos casos en los que hay que contemplar los por qué que no son los mismos para dos consultantes cada uno tendrá los suyos ¿no? eso no hay dos divorcios iguales aunque sean de las mismas personas en otros momentos de su vida total y esto que decían que habían muchas pensiones alimenticias que suena como un trámite pero en esto de la singularidad no lo es hay quienes van con algo ya elaborado y ya saben lo que es y demás y hay quienes van con miedo porque van a iniciar un proceso jurídico y no saben con quién se van a encontrar y si me van a sacar a mis hijos y en realidad no tiene nada que ver con la tenencia ni el régimen de visitas ni nada pero está ese miedo también ¿no? de cuando nos aproximamos a la ley a la ley del derecho ¿no? breve 30 segundos y le dejamos a Michelle nada agradecerle a Pablo que creo que sintetizó muy bien todo lo que más o menos salió en cada una de las presentaciones y me quedo con eso que resaltó Pablo de la manera en que fluyó creo la mesa ¿no? que no siempre pasa que a veces cuando bueno hay invitados de distintas disciplinas y creo que eso da cuenta también al trabajo interdisciplinario que bueno que venimos realizando que se nota como que las presentaciones tienen una misma esencia por más que tengan matices obviamente respetando a cada disciplina pero me parece que bueno rescato eso que dijo Pablo de la manera en que fluyó que es como que demuestra simplemente lo que es el trabajo interdisciplinario ¿no? y bueno Michelle tiene bastante larga bueno gracias este bueno querés felicitarlos por 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 toda la la el desafío ¿no? que implica justamente trabajar en territorio en situaciones complejas y donde este se pone en juego bueno justamente los diálogos este disciplinares yo creo que hay algo que los que los une a todos que tiene que ver con este un concepto que tiene que ver con consulta demanda conflicto y escucha y en esos aspectos creo que este todos están involucrados ¿no? este las distintas disciplinas en el sentido de poder escuchar este bueno tener una escucha atenta al conflicto al conflicto jurídico al conflicto social al conflicto psíquico ¿no? y que eso les permite de alguna forma también este operar en esa complejidad ¿no? este y también de repente en esto de ir construyendo una una comunidad lingüística nueva la interdisciplina implica eso ¿no? poder pensar bueno cómo entendemos al sujeto al sujeto al sujeto psíquico al sujeto jurídico que es otro el sujeto social que es otro pero que en realidad existe un solo sujeto que es todo eso y lo importante es justamente escucharnos este de cómo cómo pensamos cómo este y cómo eso nos lleva a intervenir ¿no? esto me hizo pensar mucho también en la en mi trabajo que también es interdisciplinario justamente con derecho con trabajo social y psicología este y estamos en ese diálogo en esa construcción ¿no? de justamente una comunidad lingüística nueva y que nos desafía enormemente para para justamente este poder bueno intervenir en estas situaciones complejas ¿no? así que bueno los felicito y que sigan adelante ahí construyendo bueno capaz que en esto también hoy no no lo comentamos con con el grupo de estudiantes pero compartimos esta esta idea de bueno de de cómo abordar este las situaciones nosotros le hablamos situaciones y no de casos porque para nosotros caso es es otro otro concepto y las situaciones implican una relación más dinámica donde el sujeto pueda en un momento superarla no que también esto de de la dimensión ética que que no es no es exclusivo del trabajo social pero nosotros hacemos mucho en gapied porque también somos parte de 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 esta sociedad ¿no? que nos atraviesa yo soy muy del era Baumann que lo conocen seguramente y bueno y él apela mucho a esto de de volver como a esto de 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 hacerse cargo un poco de lo que producimos como sociedad ¿no? de la sensibilidad frente a frente al dolor del otro ¿no? al sufrimiento y y creo que también reflexionar sobre el rol que tiene la universidad en los territorios sobre también lo que nos está atravesando ¿no? en las investigaciones muchas este se han vuelto bastante como mercantilizadas ¿no? se investiga sobre determinadas temáticas ¿no? este esto de volver como a a recuperar las experiencias los saberes más populares ¿no? este creo que hay que regresar regresar no no sé porque no sé si algún día estuvimos allí pero volver como a esa sensibilidad humana este y y a que no sea indiferente ¿no? Bauman dice esto de la diáfora ¿no? de que hoy en día situamos a determinados individuos fuera del campo de las obligaciones morales ¿no? entonces volver a esto de bueno de recuperar ese compromiso este con el otro en todos los espacios y que la universidad en sus formaciones este es fundamental ¿no? este y más la universidad de la república este que tenemos que bueno defender y que nos ha permitido a muchos y a muchas este que venimos de los sectores populares ser los primeros profesionales de nuestras familias y bueno y creo que tenemos que que seguir defendiéndola y que esté al servicio de este de los de los barrios del sujeto de así bueno un poquito una reflexión nomás siendo las 9 y 15 21 a 15 bueno muchas gracias a todos los que van lunes y miércoles y los espero de la